Baby, hace tiempo no te veo y los días tan feos Quiero el olor de tu totito de nuevo en mi teo Te vi jangueando con tu amiga y eso me dio celo Extrañándote en las noches siempre me desvelo Tengo que ser sincero ¿Qué te puedo ayudar? Lo que pasa es que me chocaron el carro y quería saber si aquí me pueden ayudar Eh, güey, ¿cómo usted está? Tranquilo, oye, no me encanta Hoy quiero volver a jingar ¿Cómo lo hacíamos antes? Sí, ese que está ahí Soy el que te pone a temblar A ella le gustan los maleantes Se tiran fotos conmigo pa' roncar Tire pa' atrás y estoy adelante Quiero amarrarte como un cinturón Pa' que no puedas escaparte El tototoyo está machando con mis ojos rojos El humo no sale del tela cuando yo te cojo Haciéndote jiki en el cuello rápido te mojo Haciéndote jiki en el cuello rápido te mojo Me gusta cuando mis manos se marcan en tus nalgas Tu flujo va a aginar, se me queda en la barba Donde está tu punto G, por eso no te tardas Le digo que me voy a venir, no quiere que me salga Aunque no es nada serio Tenerte en cuatro pa' mí es un privilegio Cuando estamos chingando sabes que soy tuyo Una bellaquera como las del colegio Y aunque no es nada serio Y aunque no es nada serio Tenerte en cuatro pa' mí es un privilegio Cuando estamos chingando sabes que soy tuyo Una bellaquera como las del colegio Hoy quiero volver a chingar Como lo hacíamos antes Soy el que te pone a temblar A ella le gustan los maleantes Se tira fotos conmigo pa' roncar Tire pa' atrás el asiento de adelante Quiero amarrarte como un cinturón Pa' que no puedas escaparte Pa' que no puedas escaparte A ella le gustan los alegros En un maldito A ella le gustan los alegros A ella le gustan los alegros Un maldito ¿Qué es lo que les da? ¿Qué es lo que les da? ¿Qué es lo que les da? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no!